bienvenidos un día más a despertar con dios este 15 de marzo celebramos a santa luisa de marilac a continuación te comparto algunos detalles sobre su vida luisa viene del antiguo germánico y significa guerrero ilustre nació y murió en parís en agosto de 1591 y marzo de 1660 respectivamente fue hija de un rico hacendado y miembro del parlamento francés huérfana de madre fue educada en el convento de las dominicas de poise y muerto su padre se casó con antonio legras en 1613 pero enviudó en 1625 entonces se asoció al ministerio apostólico y caritativo de san vicente de paul fundador de los grupos de caridad a partir de 1630 fecha de sus esponsales místicos luisa se dedicó a la formación de niñas y jóvenes desamparadas posteriormente en 1633 pasó a una casa de formación de las damas consagradas al servicio de los pobres que llegaron a ser las hijas de la caridad de san vicente de paul con este organizó la nueva comunidad sin monasterio ni hábito pero con constituciones propias y a cuidar enfermos y pobres de angers y parís hasta su muerte fue beatificada por benedicto 14 el 9 de mayo de 1920 canonizada por pio 12 el 11 de marzo de 1934 y nombrada patrona de las obras sociales por juan 23 el 20 de febrero de 1960 en la iconografía se le presenta como una dama servicial o bien como religiosa vestida como las campesinas de su tiempo muchas gracias por formar parte de este canal un día más no te pierdas los vídeos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja el evangelio del día y algunos datos de interés sobre la iglesia católica así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis vídeos con familiares y amigos esto fue despertar con dios gracias